Luego de dos semanas cerrado, el complejo fronterizo Los Libertadores habilitó el paso pero solamente para vehículos de carga. Se estima que más de 1.500 camiones permanecieron varados. Para este jueves se espera que se habilite el paso de vehículos particulares. En las regiones del país ya comenzaron las fiscalizaciones en el comercio a portas de las fiestas patrias. Las autoridades están visitando los locales comerciales para informar sobre los feriados obligatorios e irrenunciables. Ya comenzó en todo el país la encuesta de uso del tiempo para saber cuáles son las actividades que realizan las familias durante el día. En la Araucanía se espera poder llegar a cerca de 3.000 hogares. Esto y mucho más hoy en Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Portavoz Noticias. Durante dos semanas, el complejo fronterizo Los Libertadores permaneció cerrado debido a los trabajos de despeje de ruta a raíz de la nieve acumulada por el último sistema frontal que afectó a la cordillera. Pero este miércoles finalmente se habilitó el paso solamente para vehículos de carga. Se estima que más de 1.500 camiones estuvieron varados en el puerto terrestre, una situación que se irá despejando con el tiempo. BTV nos informa. Compleja es la situación para los distintos gremios de transportistas de carga internacional a raíz del prolongado cierre del complejo fronterizo Los Libertadores debido a las posibles pérdidas de alimentos perecederos que desde el 1 de septiembre han estado a la espera de la habilitación del camino internacional para salir y entrar a Chile. No le han tomado el peso de que este paso es el más importante de Sudamérica con un flujo de camiones hacia importación y exportación de 1.500 camiones diarios. Aunque aún no se tiene cuantificado, son muchos los alimentos como cebollas y tomates que se han ido perdiendo a la espera de la reapertura del paso fronterizo. Nos encontramos ahora con la problemática que del lado chileno hay alrededor de 4.000 camiones contándolo de los otros pasos internacionales y de allá para acá, de Argentina para acá, tenemos 10.000 camiones. Las carnes tienen 45 días para ser abastecido y llegado al mercado de distribución. Desde la delegación provincial de Los Andes aseguraron que el complejo fronterizo Los Libertadores a contar de este miércoles 13 de septiembre quedará habilitado solo para camiones de carga internacional. Creo que hemos llegado a acuerdos bastante importantes en torno a la forma de trabajar, en torno a cantidad de vehículos, en cuanto a forma de vehículos, para entorpecer lo menos posible la vida, sabemos de quienes de nuestros vecinos y vecinas que viven en el sector de camino internacional, especialmente el SAUS y las Vizcachas. Pese a los anuncios de reapertura, la Asociación Gremial de Transporte, Ajetrans y Ajetich, critica la forma en que se ha ido manejando el complejo fronterizo en esta temporada invernal donde ha permanecido cerrado al menos 40 días en lo que va de invierno. Lo que se necesita acá es tener durante los tres meses que es de invierno, tener las maquinarias que corresponden para que el paso esté habilitado, así esté nevando. Nos tenemos que comparar a países de primer nivel como lo que es Canadá, Alaska, Suiza, que nieva muchísimo más que acá y los pasos están habilitados. Solo camiones de carga internacional podrán salir y entrar a Chile, mientras que el día jueves 14 de septiembre se permitirá el tránsito para todo tipo de vehículos. En Antofagasta, la Ceremi del Trabajo y Previsión Social se dirigió hasta la Feria Pantaleón Cortés, con el propósito de informar a las y los trabajadores del comercio sus derechos laborales en el marco de los feriados obligatorios e irrenunciables. ¿Cuáles son? Se lo contamos en la nota de Antofagasta Televisión. A portas del fin de semana largo, por la conmemoración de las fiestas patrias, autoridades del sector trabajo se dirigieron hasta la Feria Pantaleón Cortés con el propósito de informar a las y los trabajadores del comercio sus derechos laborales en el marco de los feriados obligatorios e irrenunciables. Recorrieron diversos locales como carnicerías, minimárquets, derreterías, mueblerías y otros informando de esta normativa, la cual establece que el doble feriado deberá comenzar a las 21 horas del día domingo 17 de septiembre y finalizar a las 06 horas del miércoles 20 de septiembre. Iniciamos la difusión del derecho de los trabajadores a descansar durante los días 18 y 19 de septiembre que son feriados irrenunciables para los trabajadores del comercio. En ese sentido, hacemos un fuerte llamado a los empleadores a respetar la normativa, a dar este descanso que es remunerado para los trabajadores. La inspección del trabajo se encontrará fiscalizando el cumplimiento de esta ley los días 18 y 19 de septiembre. Los locales deben estar cerrados el día 17 a las 21 horas, sin trabajadores en su interior y ya en sus casas, y puede reaperturarlos recién a partir del día 20 a las 6 de la mañana. Información que fue bien recibida por trabajadores y dueños de los locales recorridos. Me parece muy bien para que tengan conocimiento que son feriados irrenunciables, es un derecho para nuestros trabajadores, para que lo pasen en familia. Los feriados del 18 y 19 de septiembre aplican para todos los trabajadores y trabajadoras del comercio, incluidos quienes se desempeñan en las denominadas tiendas de conveniencia, que funcionan adosadas a los servicentros en la medida que la actividad que éstas realicen se limita a la venta de productos y mercaderías y no alimentos preparados allí mismo. Como compensación para los trabajadores y trabajadoras del comercio excluidos del feriado obligatorio irrenunciable, está vigente una norma que señala que tendrán derecho a tomar descanso en los días feriados, en este caso 18 y 19 de septiembre, a lo menos una vez cada dos años, si continúan contratados por el mismo empleador. Por último, cabe resaltar que aquellos negocios donde no existen trabajadores dependientes como las tradicionales tiendas de barrio pueden abrir normalmente ya que son atendidas por sus propios dueños y o familiares directos. En el Bío Bío también las autoridades locales han iniciado el proceso de fiscalización del comercio para velar por el cumplimiento de las condiciones óptimas, que permitan celebrar fiestas patrias de buena manera. El Ministerio de Salud ha estado visitando diversos locales de venta de carne y de empanadas para que cumplan con la calidad y sanidad necesaria. Los locales de venta aseguran que los precios no han variado. TBU, Universidad de Concepción, con el informe. El Parque Bicentenario será el centro de las celebraciones en Concepción, evento que considera diferentes locales para el deleite de los asistentes. Como ya tradición, el escenario de la Fonda Oficial será nuestro Parque Bicentenario, Fonda que será inaugurada el viernes 15 de septiembre a las 13 horas. En la carpa, de 2.200 metros cuadrados, habrá cocinerías, stand, un lugar también para servicios de baños químicos, entre otros beneficios. Y en términos de seguridad, el evento contará con guardias privadas todos los días. Las fiscalizaciones son claves también en todas las áreas. Como por ejemplo en las carnes, producto cuyo precio empezaron a registrar cambios. En las últimas cuatro semanas se ha observado un aumento en los precios de carne. El precio de la carne de vacuno, por ejemplo, presenta variaciones dependiendo del punto de venta y el tipo de corte, que por el momento no superan el 10%. En general, los precios en supermercados son más convenientes que en carnicería. Subió harto la carne, pero nosotros hemos tratado de mantenerla, porque la mayoría es clientela de 40, 50 años que tengo yo. Piedra y costillera de cerdo, harto. Y todo lo que ha estado delgado para la parrilla. Los precios se han mantenido de acuerdo a lo que se ha manejado dentro de los costos de los remates de los animales. De ahí no se ha subido nada. Los precios se mantienen. Y la calidad, que sobre todo, que es lo más importante que se mantiene. En esta temporada se producen cerca de 8000 empanadas diarias. En esta fiscalización se determina el estado y calidad de la carne de pino. La mayoría de los alimentos que se elaboran, como tanto en este caso de las empanadas del pino, se hace un análisis bromatológico. En otros productos listos para el consumo se hace un muestreo microbiológico. Y aquellos que no son conformes o que no están conformes dentro del reglamento de salida de los alimentos, esos alimentos se pesquizan y salen de la venta. Las parrillas eléctricas y a gas que se comercializan deben contar con el sello SEC a la vista, etiqueta que certifica que los productos superan una serie de pruebas de seguridad. En 1992, el actor Guido Becciola protagonizó un impactante spot que recreaba un trágico accidente vial por una irresponsabilidad al volante. 31 años después, Conacet recreó la campaña con el propio intérprete para dar a entender que, a pesar del tiempo, las cosas aún no cambian, sobre todo a portas de una nueva celebración de fiestas patrias. La tasa de fallecidos cada 10.000 vehículos ha disminuido, pero atención, porque la cantidad de víctimas fatales se mantiene. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más Portavoz Noticias. No se vayan. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile, www.previsionsocial.gov.cl. Ordenar y encontrar lo que uno busca es algo que hay que hacer siempre. Y esto me recuerda, chiquillo, a los multifondos de la AFP. Esta es una alternativa de inversión de los ahorros que uno ya tiene. Y se debe revisar bien lo que a uno le conviene. Por ejemplo, yo, cuando era jovencita, me dijeron, cotice en la A o en la B. Porque, claro, tiene más riesgo. Tú puedes ganar más, pero también puedes perder más. Pero como había tiempo y era joven, yo podía recuperar perfectamente lo perdido. Ahora, ya que estoy vieja, no me atrevo. O sea, quiero algo más estable, más seguro, más tranquilo. Pero eso también tiene un problemita, porque te da menos rentabilidad. Pero, ¿las AFP a uno lo asesoran para ver qué fondos son mejores, Teresita? Bueno, como que te asesoran, no. Pero sí está la opción de que si una no elige fondo, el sistema ordena ahorros en fondos según mi edad. O también, si una quisiera mover su ahorro de un fondo a otro, hay restricciones por chiquillos. Por ejemplo, cuando una ya está pensionada en la AFP, no puede tener su ahorro ni en el A ni en el B. Miren, cambiarse de fondo o AFP no tiene costo. Pero, por favor, tienen que informarse a ver qué les conviene más. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEPP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl Hay balcones que nos sirven para mirarnos. Balcones desde donde nos saluda nuestra historia. Hace 50 años, ese balcón fue bombardeado. Miles de compatriotas fueron víctimas de detención, tortura, exilio, asesinato y desaparición. Nos costó años reconstruirnos. Reconstruir nuestros balcones, nuestra democracia. A 50 años del golpe de Estado, acuérdate de la democracia. Acuérdate de cuidarla, de vivirla. Acuérdate de no olvidar a quienes nos siguen faltando en tantas familias. Que la diversidad, la memoria, la justicia, la esperanza y el futuro se asomen por los balcones de Chile. Acuérdate del futuro. Democracia. Siempre. Te cuento que la cuenta RUT ahora es más pro. Sí, porque tiene costo cero en los giros que hagas en todos los cajeros automáticos Banco Estado, Caja Vecina, Sucursales Banco Estado y Banco Estado Express. Infórmate de este y otros beneficios en BancoEstado.cl. En Banco Estado tenemos una gran noticia. Te presentamos una cuenta que puedes sacar 100% digital. Que te permite pagar con tu celular sin tarjeta. Una cuenta que te alivie al bolsillo con beneficios. Y lo mejor, costo huevo. Perdón. Cero en operaciones en nuestros cajeros, sucursales y caja vecina. Y en transferencias entre más de 14 millones de clientes Banco Estado. Y esa cuenta ya la tienes. Porque es la cuenta RUT. Bienvenidos a la cuenta RUT más pro. Banco Estado. Un banco para todos y para cada uno. Arcatel. Asociación Gremial de Canales Regionales de Chile. Te informa que muy pronto cambiará la forma de ver televisión en nuestro país. Ya comenzó la transición de televisión análoga a digital. Y en pocos meses podremos disfrutar de una señal de televisión en alta definición. Y totalmente gratuita. Sé parte de esta nueva forma de ver televisión al alcance de todos. Adelantémonos al fin de la televisión analógica en Chile. Más información en tbd.cl. Más información en tbd.cl. Es obligatorio que sean emitidas en formato electrónico. ¿Qué opciones hay? Por un lado está el software gratuito del servicio, que es una aplicación que los contribuyentes pueden descargar en sus mismos teléfonos celulares para emitir las boletas. También está la página web del servicio, donde también se pueden emitir boletas. Y están los software de casas comerciales que pueden adquirir para el mismo fin. Al inscribirse en el sitio web del servicio de impuestos internos, los contribuyentes podrán emitir boletas electrónicas desde cualquier dispositivo móvil. Además de entregar al cliente la boleta de manera virtual, si así lo prefiere, por correo electrónico, WhatsApp u otros canales digitales. Pero, ¿es necesario que la boleta sea empresa? Desde el año 2021 se dejó la obligación de la emisión de la boleta en papel. Hoy día la obligación es emitir la boleta de manera electrónica y eso es lo que nosotros tenemos que exigirle a las personas cuando nos venden. Mucha atención para reconocer una boleta de ventas y servicios electrónica, es necesario que el documento cuente con los siguientes datos. La razón social, root del contribuyente, la leyenda boleta electrónica, la fecha de emisión, el monto total y el monto IVA. También de manera excepcional puede incluir el detalle de la compra y el timbre electrónico o código de barras. ¿Qué pasa si no obtengo mi boleta al momento de comprar un servicio? Puedes presentar una denuncia en nuestro sitio web. Lo segundo es que si el vendedor no quiere emitir la boleta, está sujeto a sanciones luego que es descubierto en esa falta. Recuerda siempre exigir tu boleta electrónica. Con su emisión aseguras el pago del IVA que va en directo beneficio del país. Con su registro además, puedes hacer efectivas las garantías de tu compra y te permite conocer qué parte del pago corresponde a IVA. Durante el año 2022, más de 4 mil millones de boletas fueron emitidas, 29% más que el 2021. Un avance que está permitiendo al servicio de impuestos internos acceder a información clave. Por ello, ahora la entidad implementó el sistema de control de boletas electrónicas. El servicio puede ir controlando prácticamente en tiempo real la cantidad de boletas que están emitiendo los contribuyentes y pudiendo hacer diferentes controles para efecto de alertar en caso de que detectemos que un contribuyente no está emitiendo boletas o está emitiendo muy pocas boletas en relación con la actividad o el segmento al cual pertenece el contribuyente. En caso de alguna anomalía, el sistema envía un correo electrónico para que el contribuyente corrija la situación o entregue la información requerida. Por eso es muy importante que los contribuyentes mantengan actualizada su información en el registro del servicio de impuestos internos, así se reducen, por ejemplo, los costos por incumplimientos. Nosotros esperamos seguir avanzando en todo lo que es exploración analítica de datos, utilizando la información lo más en línea posible para efecto de evitar que los contribuyentes incumplan, de poder ir dando las alertas lo más oportuno posible y de esa forma lograr que la evasión de IVA disminuya y los contribuyentes declaren los impuestos que corresponden. Para más información sobre la emisión de boletas de ventas de bienes y servicios electrónicas, incluyendo guías paso a paso y preguntas frecuentes, las personas pueden ingresar al sitio web sii.cl. Hay balcones que nos sirven para mirarnos, balcones desde donde nos saluda nuestra historia. Hace 50 años, ese balcón fue bombardeado. Miles de compatriotas fueron víctimas de detención, tortura, exilio, asesinato y desaparición. Nos costó años reconstruirnos. Reconstruir nuestros balcones, nuestra democracia. A 50 años del golpe de Estado, acuérdate de la democracia. Acuérdate de cuidarla, de vivirla. Acuérdate de no olvidar a quienes nos siguen faltando en tantas familias. Que la diversidad, la memoria, la justicia, la esperanza y el futuro se asomen por los balcones de Chile. Acuérdate del futuro. Democracia. Siempre. Ahora la cuenta RUT está más bacán, porque tiene costo cero para transferirnos entre nosotros. Costo cero por sacar plata de cajeros de Banco Estado. Y además, tiene costo cero para consultar tu saldo. Por eso el juez siempre queda offside. ¿Por qué juegas para la otra banca? Los Cabros Fútbol Club y 14 millones de personas tienen una cuenta RUT más pro. Banco Estado. Un banco para todos y para cada uno. Ya estamos de regreso. En la región de Los Lagos, en las comunas de Maullín y Fresia, se realizó un operativo de otorrino-laringología para 310 personas. El proceso tuvo como objetivo reducir las listas de espera y movilizó a nueve médicos otorrinos, tecnólogos médicos y funcionarios de los departamentos de salud municipal y del servicio de salud. Vértice TV nos informa. Gracias a la colaboración público-privada, se logró que la Fundación ACRUS, junto a especialistas médicos de la Clínica Santa María, realizarán un operativo otorrino-laringológico gratuito en la posta rural de Quenuil. Donde esté más cercano a los domicilios de nuestros pacientes, evitando así el costo de bolsillos para ellos, que antes tenían que ir hasta el Hospital de Puerto Montt para una atención de especialistas. Va de la mano también con lo que se requiere y también ha sido parte de la administración de nuestro alcalde, Ana Vizosa, quien ha visualizado también la importancia de estos operativos y de poder darle cobertura a nuestra gente, a nuestros usuarios, especialmente del Departamento de Salud, para poder conseguir este tipo de especialidades, como es la otorrinolaringología. Vimos con dos médicos otorrinos y un tecnólogo que viene con equipo de audiometría y vestibular y más el apoyo del servicio con toma de audífono, de tal manera que los pacientes que tengan una pérdida auditiva, sobre todo los pacientes mayores que requieran audífono, hoy salen con el molde tomado y de aquí a un mes van a estar con su audífono. El examen que practico yo acá específicamente es la audiometría, que consiste en dar sonidos en distintas frecuencias, baja intensidad, hasta que la persona pueda identificarlo y así determinar su nivel de audición. También realizo evaluaciones de equilibrio para ver cómo está actuando nuestro sistema vestibular, que es parte del sistema del oído, y que identificar si, por ejemplo, hay algunas piedrecitas sueltas que se llaman otolitos, para ver si las tenemos que reubicar, o si hay alguna inflamación de algún nervio del equilibrio, con tal de poder ayudar a la persona con su proceso de rehabilitación. Uno de los lugares más aislados de nuestra comuna, lo cual beneficia, en este caso, a casi 50 usuarios que pudieron tener la atención de profesional otorrino y además pudieron obtener el molde para un futuro audífono y otras prestaciones también. Me pareció bien porque una atención que encontré rápida y todos los profesionales son muy atentos, muy cariñosos. Yo no quería venir porque para no perder tiempo de trabajar, pero fue excelente. Este tipo de operativo se efectuará también en otras comunas de la jurisdicción que tiene el Servicio de Salud de Loncabí para llevar la atención a los adultos mayores y familias que habitan en áreas donde le es más difícil trasladarse a un centro urbano. Vamos al Maule. El Consejo Regional aprobó 1.200 millones de pesos para emprendedores FOSIS, afectados por el último sistema frontal que azotó a la zona centro-sur del país. Se espera poder ayudar a 1.000 personas de la región y mucha atención porque casi el 80% corresponde a mujeres. Conte y visión con la nota. El Consejo Regional resolvió financiar la iniciativa presentada por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS, que tiene como propósito beneficiar a personas afectadas tras la contingencia climática. Se espera apoyar a cerca de 1.000 emprendedores de la región. El 80% de ellos corresponden a mujeres de las 30 comunas del Maule. Para nosotros desde el gobierno regional es fundamental llegar con recursos en esta emergencia. Lamentablemente los instrumentos que tenemos los servicios públicos y el gobierno regional no son instrumentos rápidos, pero sí van a poder llegar a ayudar en la emergencia que hemos vivido en la región, sobre todo para aquellos emprendedores que son informales y que hoy día no tienen una solución y que perdieron sus negocios no solamente una vez, Esta iniciativa responde a la Estrategia de Desarrollo Regional proyectada hasta el 2042, que busca promover el desarrollo económico de manera sostenible, con enfoque territorial en las 30 comunas maulinas. Tenemos comunas en las que vamos a atender con mayor prontitud, esperamos por cierto, atendiendo además a que han sido las más afectadas. Ninguna comuna del Maule va a quedar sin ser atendida a través de este programa. Y lo que esperamos nosotros es entregar recursos económicos, pero además un proceso de acompañamiento y capacitación que permita poder reponer insumos, herramientas, equipamiento, o todo lo que sea necesario para poder mantener los emprendimientos en buen pie. Los recursos permitirán financiar insumos, capacitación y en algunos casos asesorías. Se contempla acciones de compra o inversión en bienes, activos y servicios de construcción u otros, según corresponda, que aporten a mejorar las condiciones de las actividades económicas, que tales como equipamiento, mobiliario, maquinaria, herramientas, material e insumos, además de trámites, entre otras acciones. En San Felipe, una positiva acogida ha tenido el programa de asesorías legales que está implementando el Departamento de Desarrollo Comunitario, una instancia que sale a terreno y que se espera se repita próximamente en los sectores de Villa El Carmen y Tierras Blancas. BTV nos explica. Gran cantidad de vecinos acudieron hasta la sede comunitaria de Villa El Carmen, etapa 4, para ser asesorados por el abogado del Departamento de Desarrollo Comunitario de San Felipe, Claudio Gómez. Tiene por objeto entregar orientación legal a vecinos de la comuna de San Felipe. Nosotros nos desplegamos a distintos territorios, principalmente a sede vecinales, y nuestra labor fundamental es orientar en materia de familia, de herencia, de contrato, de regularización de propiedades ante bienes nacionales, y distintas materias en las cuales nosotros podamos cooperar a los vecinos para poder aclarar todas sus dudas. Hay mucho conocimiento de lo que le corresponde y lo que se debe hacer y no se debe hacer. Así que encuentro que es súper importante que la municipalidad esté haciendo esta gestión para nuestros vecinos que tal vez no tengan poder adquisitivo para contratar a un abogado y hacerse asesorar. Así que encuentro súper, súper bueno. Independiente que sea gratis, ayuda mucho a la gente, a los vecinos. La clase de problemas que tenemos, muchas personas, muchos vecinos de acá, de la villa. Y es muy bueno lo que hace la municipalidad. El asiento, Villa El Señoreal, Población Pedro Aguirre Cerda y el sector de Curimón ya han sido las localidades donde ha estado presente. Esta es una estrategia que estamos implementando desde este año con la incorporación, además de un abogado, en nuestro equipo comunitario. Y está dentro de lo que ha sido nuestro programa de trabajo, es decir, cómo el municipio se acerca aún más al territorio. Y eso lo hemos realizado a través del municipio en tu barrio, pero también con estas jornadas de asesoría jurídica donde el abogado se despliega a las diferentes juntas de vecinos y hemos estado en diferentes sectores. En cuanto a los próximos encuentros de asesoría legal comunitaria, está programado para el jueves 21 de septiembre desde las 16 a 18 horas en la sede comunitaria de la Villa El Carmen, etapa 1, 2 y 3. Y el jueves 28 de septiembre ya está agendada la visita para la sede social del sector de Tierras Blancas. Ya comenzó la encuesta de uso del tiempo en nuestro país, una iniciativa de los ministerios de Economía y de la Mujer que busca conocer cuáles son las actividades que realiza el núcleo familiar durante el día. En la Araucanía se contemplan cerca de 3.000 hogares que serán escogidos al azar. Los últimos sondeos arrojaron datos como que las mujeres destinan en promedio tres horas diarias más que los hombres a tareas domésticas. Universidad Autónoma Televisión nos explica. Fue en 2015 que se realizó la última encuesta de uso del tiempo en nuestro país. La siguiente estaba programada para el 2020, sin embargo no fue posible aplicarla a los hogares por la pandemia. Esta encuesta permite caracterizar el tiempo destinado por las personas a diferentes actividades en la vida cotidiana. Los últimos sondeos arrojaron datos importantes como el que las mujeres destinan en promedio tres horas diarias más que los hombres al trabajo no remunerado, es decir, a tareas domésticas. Este año se ha actualizado la encuesta y ya se está aplicando en viviendas al azar. Los resultados de esta encuesta, el año 2015, nos dieron luces ya de que cómo estaba siendo distribuido el tiempo en los hogares de nuestro país y cómo aquello implicaba también una doble carga, una doble jornada laboral para las mujeres que se identificó que eran las que principalmente se dedicaban a los cuidados y al trabajo doméstico no remunerado. Es importante poder visibilizarlo, ¿cierto?, para avanzar y construir planes, programas y políticas públicas destinadas al acompañamiento y a fortalecer la autonomía económica de las mujeres. La autoridad de gobierno recalcó que la fuerza de trabajo de mujeres ha ido en aumento desde el periodo de pandemia, donde el emprendimiento es la forma en la que se compatibiliza con las tareas del hogar. En primer lugar es mucho trabajo poder emprender y poder ser dueña de casa porque en muchos hogares hay niños que van a los colegios y nosotros trabajamos como de 7 de la mañana a 12 de la noche y generalmente la mujer trabaja mucho, mucho, mucho para poder salir adelante y poder aportar a los hogares, que ese es el trabajo de las emprendedoras. De forma presencial, esta encuesta ya se está realizando en diversos hogares de la región como en una especie de censo. El llamado de las autoridades es a que el jefe o jefa de hogar responda a las preguntas que servirán como insumo. Y con esta información nos despedimos. Recuerden visitar nuestra página web www.portavoznoticias.cl y también estamos en redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por acompañarnos, un abrazo y hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile Arcatel, Cuenta Root de Banco Estado presentó Portavoz Noticias Asociación Regional de Canales de Televisión de Televisión de Televisión de Televisión de Televisión de Televisión,